El fin de año trajo un brote de influencia que provocó el fallecimiento de varios pacientes. Los expertos de virología de la Facultad de Microbiología de la UCR aclaran que la circulación del virus de la influenza AH1N1 fue normal en esta época. Estos virus suelen tener un comportamiento rotativo por años y recorren el hemisferio de norte a sur. Como fue el caso en el 2009, el AH1N1 entró al país, en realidad entró a todo el mundo. Los fenómenos de influenza son fenómenos globales, el virus se entra y rápido abarca a toda la población o se introduce a toda la población. Entonces en el 2009 entró el AH1N1. Una de las razones para que se diera mayor cantidad de fallecidos fueron las épocas festivas, ya que la población acude tardíamente a los servicios de salud y deja que su condición de salud empeore comprometiendo la función de órganos vitales. Y esto no es porque el virus sea más virulento, es decir, porque el virus no sea más agresivo, sino porque la persona responde con mucha fuerza y entonces lo que tenemos es una inmunopatología que se conoce como inmunopatología, que es que el sistema inmune nuestro, por tratar de controlar el virus, más bien genera una inflamación pulmonar que complica el intercambio gaseoso en el pulmón. Recuerde que si usted presenta malestares como secreción nasal, irritación de ojos y garganta, está frente a un cuadro de gripe común, pero si tiene apretazón de pecho y temperatura superior a los 38 grados, debe acudir al médico. Tome en cuenta medidas preventivas como lavarse las manos antes de comer y estornudar en el antebrazo con un pañuelo desechable, debido a que el virus se transmite por contacto directo. Salud, gracias. Salud, gracias. Gracias.